Muchas veces los pacientes nos preguntan qué es mejor aplicarse, frío o calor, y la realidad es que no es uno mejor que el otro, sino que cada uno de estos agentes tiene un objetivo diferente. En este vídeo te voy a explicar cuál es el objetivo de la termoterapia, es decir la aplicación de calor, y cuál es el objetivo de la crioterapia, que es la aplicación de frío. Comenzamos. Empecemos hablando de la crioterapia, de la aplicación de frío. El frío tiene una doble función. Por un lado, aplicado entre 15 y 20 minutos, hace de vasoconstrictor superficial, es decir, cierra los canales de sangre, achica el calibre de los vasos, de los capilares, de los tejidos superficiales. Ahora, aplicado entre 20 y 40 minutos, hace de vasodilatador profundo, es decir, todo lo contrario, aumenta el riego sanguíneo, pero de los tejidos más profundos. Esto nos va a permitir utilizar la crioterapia para lesiones agudas, subagudas y crónicas. Es decir, una lesión aguda es una lesión reciente. Por ejemplo, un entorsis, una torcedura, un esguince de tobillo, que hace que se nos hinche el tobillo, que se llene de exudado. El exudado es un líquido que extravasa la sangre. Nosotros, cuando tenemos un esguince y vemos que el tobillo está hinchado, lo que se ve no es sangre, es este exudado, que es un líquido rico en nutrientes y que tiene la función de reparar. Lo que pasa es que, como se hincha, genera una compresión expansiva y esto comprime los nervios, puede generar lo que se llama síndrome compartimental y hay que controlar esta inflamación. Bueno, esto lo hacemos con el hielo, pero aplicado entre 15 y 20 minutos, justamente para cerrar un poco el riego sanguíneo y que la inflamación esté controlada, no se genere esto que decíamos que es el síndrome compartimental y que pueda regenerarse todas las estructuras sin una compresión excesiva. Además, el frío lo que hace es adormecer, enlentecer la corriente eléctrica de los nervios, por lo cual también cumple una función analgésica. Ahora, pasado estos dos o tres días, que sería la aplicación del hielo entre 15 y 20 minutos, porque es una lesión reciente, aguda, como decíamos, podemos empezar a aplicar el hielo un poco más de tiempo. Vamos a dar otro ejemplo. Ese mismo esguince, que nosotros ya lo tuvimos hace dos, tres meses, que no se termina de curar, que nos molesta cuando caminamos o cuando hacemos algún deporte, acá podemos aplicar el frío hasta, o sea, entre 20 y hasta 40 minutos. Lo que vamos a intentar generar con esto es que aumente el riego sanguíneo en el tejido más profundo y que esto repare con la sangre que le llega los tejidos que han quedado lastimados, que quedaron fibrosados. Entonces, cuando aumentamos el riego sanguíneo, se lleva todas las toxinas, los tejidos rotos, le da oxígeno, le da nutrientes, la sangre repara. Entonces, lo que pasa es que aplicar el hielo 40 minutos a veces se torna intolerable y además corremos el riesgo de lastimar la piel. Hay que tener cuidado siempre con un trapo, pero ese es el objetivo de poner, de aplicar la crioterapia en patologías subagudas y crónicas, es decir, que ya tienen uno, dos, tres meses de evolución. Ahora pasemos a la termoterapia, que es la aplicación de calor. El calor lo que hace es aumentar el riego sanguíneo, genera una vasodilatación de los tejidos superficiales. Entonces, no está indicado en lesiones agudas, porque si como dijimos, tenemos un golpe, un traumatismo, está hinchado y nosotros le ponemos calor, vamos a aumentar la inflamación, algo que claramente no queremos generar. El calor se puede aplicar en patologías subagudas, más tirando a crónicas, es decir, que ya tienen dos o tres meses de evolución, más recomendado en contracturas, esas contracturas antiguas, viejas, que nos tienen muy molestos, algún desgarro, alguna distensión, producto de un esfuerzo deportivo, que también ya tiene varios meses y que no termina de mejorar. Bueno, ahí se puede poner el calor también entre 15 y 20 minutos, no más de 20 minutos, porque el calor, si bien es muy bueno para llevar la sangre y cumplir la función que contábamos antes, esto de llevar oxígeno, nutrientes y se también elimina las toxinas, se lleva todos los tejidos lastimados, el calor es peligroso. El hielo o el frío también es peligroso, porque puede quemar la piel igual que el calor, pero el método de aplicar la termoterapia muchas veces es con esa manta eléctrica que el paciente o, bueno, la gente tiende a ponérsela y quedarse dormida o dormido y es peligrosísimo porque no pierde temperatura, como puede ser una bolsa de agua o un pack de gel que va en la heladera o un cubito de hielo. La manta eléctrica entrega temperatura, energía térmica todo el tiempo y si nosotros nos quedamos dormidos o dormidas con esa manta eléctrica, vamos a estar toda la noche con eso, eso va enchufado, tiene electricidad. Bueno, hay que tener mucho cuidado, sobre todo con la crioterapia, que es la aplicación de frío de más de 20 minutos y con la manta eléctrica en la termoterapia, que es esta aplicación de calor con la manta eléctrica. Yo recomiendo que utilicen, como decía, una bolsita de hielo, el pack de gel que va en la heladera, siempre cubierto con un trapo o en el caso de la termoterapia, el calor con una bolsa de agua, una compresa caliente. Eventualmente utilizar estas mantas eléctricas, pero de día, cuando uno esté despierto o despierta, para poder controlar el tiempo. Es muy importante, como ven, el tiempo marca el efecto en el cuerpo, por lo cual hay que tenerlo muy bien controlado. Bueno, espero que les haya gustado el vídeo, que les haya servido la información. De ser así, por favor no se olviden de poner el like, se pueden suscribir para más vídeos, activen la campanita, así les llegan las notificaciones y cualquier consulta, pregunta o comentario siempre son muy bienvenidos. Nos vemos la próxima. Chau.